La radio pública que está con nosotros, Mónica Barnueva y Leo Montes también, que están aquí en el Choico Urbano. Les tocó llegar justo en un momento que teníamos una conversación que no sé si era muy agradable para los oyentes, pero como nosotros no nos escucha nadie, aprovechamos a hablar estas cuestiones. Gracias por venir aquí, de verdad. No, ustedes, gracias por la invitación. Bueno, esperamos que sea una linda pasada de tarde. Por lo menos mates vamos a tomar. Y eso está del punto de partida y ya está. Ya, ya, ya. Agarró viaje. Los chicos, para los oyentes que están escuchando, son los emprendedores que tienen a su cargo y llevan adelante esta gran nave llamada Zamba Lele Juguetes de la Patagonia. Un hermoso proyecto que está hace mucho tiempo, en Trevelin particularmente, ¿no? Desde ahí, digamos, como base de operaciones. Tal cual, sí, en nuestro lugar de residencia. Entonces, se da la casualidad que justo trabajamos donde vivimos. Y este emprendimiento, este modo de vida nuestro, en el que hemos optado por hacer Juguetes Artesanales, nosotros nos reconocemos en primer lugar rescatadores de un oficio muy antiguo, que es el hacedor de Juguetes, ¿no? Por sobre lo que se piensa sobre el Juguetero, ¿no? Cuando se dice el Juguetero, bueno, Juguetero, en nuestra lengua puede ser cualquiera, el que vende Juguetes, el que está relacionado con, en su modo de vida, con hacer Juguetes, con rescatar Juguetes antiguos, traerlo de, no sé, de 80 años, 60 años atrás, darle nueva vida, darle una perspectiva estética nueva. Ese es el trabajo que nosotros nos abocamos a hacer. Nos encanta, la gente acá nos conoce, nos ve en la plaza, nos ve en las ferias, y a nosotros nos encanta cuando pasan los abuelitos y se les ilumina la mirada por un juguete que reconocen en ese objeto su infancia, que pasó 60, 70 años atrás. Y yo, a mí se me pone la piel de gallina cuando veo y me imagino a esa persona, que ya es grande, que ya por ahí es un anciano, y se reconoce a sí mismo en ese objeto, quizás se ve niño, tomado de la mano de sus padres, que ya no los tiene, y es sobrecogedor, ¿no? Es una experiencia que no se puede transmitir, yo la puedo relatar un poco, pero... Y muy bien la relata. Gracias, es muy lindo, es muy bueno poder vivir todo eso que nosotros vivimos a través de este oficio. Casi un trabajo y un juego a la vez, ¿no? Las dos cosas mezcladas. Es muy lindo decir que nosotros trabajamos jugando y jugamos trabajando. Es como genial eso, porque realmente sí, está toda la parte, por supuesto, monetaria, porque nosotros vivimos de lo que trabajamos, ¿no? No tenemos otro trabajo aparte de este. Es el sustento... Sí, somos artesanos. Bueno, que además eso también, ¿no? Como es la definición que tenía recién Leo de lo que es ser artesano juguetero. Ser artesano para nosotros también no es dedicarnos a la artesanía como una actividad paralela a otra, formal, ¿no? Nuestro ideal siempre ha sido que todos nuestros compañeros artesanos, porque además también es un ser comunitariamente ser artesano, no solamente un ser... Soy artesano en mi taller, sino que es una forma de ser también comunitaria, ¿no? Entonces, lo ideal, lo que todos los artesanos soñamos es poder dedicarnos, vivir de lo que hacemos, de lo que amamos. Y nosotros, en cierta forma, sentimos que lo hemos conquistado, que hemos logrado eso, ¿no? Poder vivir de lo que hacemos. Eso significa estar 100% todo el tiempo pensando en los juguetes, proyectando y tiene esa parte lúdica, porque, claro, no hacemos, no sé... Tablas de picar. Claro, hacemos juguetes, entonces eso implica todo... Y además está toda la energía que cruza jugar, ¿no? Porque el juguete es un objeto cargado de simbolismo, es una puerta enorme justamente a lo lúdico, ¿no? Es un objeto que cuando uno lo pone en relación con... Como decía Leo, cuando pones a una persona frente a un juguete, pasan un montón de cosas ahí. Sea esa persona adulta, sea mamá, sea tía, sea abuela, sea un niño... Nosotros nos pasa en el taller ahora mismo, cuando estamos en el taller, estamos jugando. Toda esta semana estuvimos compitiendo a la Torre de Canón con el tronómetro a ver quién de los cuatro, porque somos cuatro en el equipo, quién hacía más rápido y todas estas cosas que se vuelve un poquito divertido, es estresante y es nuestro trabajo. Decimos siempre, estamos trabajando. Hablaban los dos de esto, ¿no? Bueno, un objeto que es el juguete en sí, objetivamente es un objeto, pero entrecruzan simbólicamente un montón de cuestiones que interfiere el pasado, el presente y tal vez el futuro para muchos también. A mí me gustaría saber el momento en que deciden, o si es que decidieron, o los juguetes decidieron por ustedes qué iba a ser un modo de vida la producción de juguetes. Fue un encuentro, un afortunado encuentro mutuo, te diría, porque hay una... Comenzó esto cuando nosotros teníamos, trabajábamos con un jardincito, una guardería para chiquitos. Un jardín maternal. Decidimos buscar juguetes alternativos, porque uno tiene una mirada sobre el mundo, una mirada sobre la sociedad, entonces quiere estar de acuerdo con eso, ¿viste? No queríamos juguetes de plástico, queríamos juguetes de madera para nuestros chiquitos. Y en la búsqueda nos encontramos con que no había oferta. Empezamos fabricando con nada, con dos herramientitas y una tablita, algunos juguetes. Y a los padres, esto arrancó así, ¿no? A los padres de los chiquitos, les gustó mucho lo que había para que sus hijos jugaran. Entonces, hacerme uno de estos, que tenemos un cumpleaños y el fin de semana. Y bueno, está bien, te hago uno, no hay problema. Y yo me quiero llevar este, el rompecabezas, por ejemplo. Que yo lo recortaba y Mónica, con su talento sin igual, lo pintaba, primero, o sea... ¡Qué lindo! Entonces, ocurría que... Le decíamos a los padres, pero escúchame, esto está usado, es de los nenes. No, 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 pero vos te haces otro. Y así, encapechados, se lo llevaban, ¿no? Entonces, ahí fuimos poniendo nosotros atención que había una oportunidad para realizar una actividad paralela que después se convirtió en nuestra actividad central muy rápidamente. ¡Qué bueno! Cuando uno dice, me imagino, ¿no? Cuando construyen o por lo que se ve también cuando nos encontramos en las ferias y esto, ¿hay ya una cantidad de juguetes que están ya estandarizados para ustedes? Yo sé que suena feo la palabra, ¿no? Pero ya hay algunos fijos y van apareciendo nuevos o son generalmente... ¿Vos querés vernos pelear acá? No, no. Porque tocaste un punto, Ricardo. A mí me imagino. Porque el tema... Juega, me encanta cómo juegan todo el tiempo. ¿Cuánto de eso es materia de discusión diaria para nosotros? Es decir, yo siempre digo sostener la producción. Me gusta desde lo que hicimos hace 10 años, un montón de productos, hasta los que hicimos ahora, por supuesto que en esos 10 años hay una gran variedad de juguetes y otros que han quedado en el camino, prototipeados, otros que alguna vez hicimos y que ya están de cumpleaños, que no se vendieron, que los sacamos del... Los fuimos corriendo. Otros que son nuestros predilectos, otros que es el batallero, el que la gente siempre lo quiere llevar, el clásico. Y yo, si por mí fuera... ¡Todos! Me gustaría tener todos en fila, así, uno detrás del otro. Y leo, entonces se viene la voz de la cosa racional a nosotros. No. No se puede. No. No se puede. No se puede. No se puede, Mónica. Dos manos. Dos manos cada uno. No somos robots. Claro. No somos una fábrica. Está bien. Entonces, nuestra producción es a escala humana. Está bien. Entonces, si somos seres humanos, tenemos que conocer nuestras limitaciones, también a la hora de producir. Y entonces, todo el tiempo, él quiere bajar cosas del stock, digamos, y yo quiero que permanezcan. Y es una discusión, un tironeo, todo el tiempo. La gente conoce muchos productos nuestros, nos pasa... Es muy lindo eso, ¿no? Que me digan, ¡ay! ¡Bien Buenos Aires! Las cosas de ustedes están en tal lugar. Sí, es cierto, están ahí. Eso es hermoso cuando nos pasa, porque habla de la trayectoria. ¿Qué te parece? De lo que fuimos construyendo a diario, del estilo, de la definición. La identidad del juguete. La identidad de que la gente sepa de que ese juguete que está ahí o que lo vio en un, no sé, en un catálogo, en una revista, en una vidriera, es de Trevely. Y nos pasa que la gente viene llena de orgullo. ¿No es ese chico? ¿Ve los juguetes de ustedes? No sé. En la costa, en el sur, en el norte, en Buenos Aires. Eso le iba a preguntar. ¿Tienen como diversificado, porque si me dicen que viven de este oficio, tienen diversificado el mercado, digamos, o sea, ya tienen varios lugares en donde ustedes pueden sustentarse económicamente? Sí, nuestra principal entrada siempre ha sido, y la más tradicional, y por ahí la que más nos gusta a nosotros, el contacto con la gente, es las ferias. Tenemos el fenómeno de que por el clima, fundamentalmente, pero también por otras razones, es que pasa por más unidad entre los artesanos, pasa por ahí falta de ponerle más, apostar más desde el Estado, a espacios públicos, a espacios sociales, en que podamos encontrar no solamente los artesanos, los pequeños productores, que vayamos creando mercados populares, no sé, llamarlo de alguna manera, en que nos encontremos todos los que constituimos las pequeñas economías alternativas, porque la verdad uno se siente un poco solo en esto, de tener que, oh, está lloviendo, tenemos que levantar todas las cosas, tenemos que ir a casa, ¿viste? En lugar de decir, hace frío, es domingo, bueno, vamos, armamos igual, esperamos, a ver si si el público sigue yendo, si por ahí el acompañamiento del Estado es aún mayor de lo que ha sido hasta ahora, que nosotros reconocemos que ha estado bien, pero necesitamos un poco más en la apuesta productiva, en la apuesta de solventar la alternativa artesanal. Pero respecto de tu pregunta, si necesariamente por este fenómeno, que nosotros trabajamos más cuando hay público de afuera, esto quiere decir las dos semanas de infierno, enero y febrero, entonces te quedan nueve y medio, diez meses para producir y tener que buscar la otra alternativa. Hay que achicar esa franja, ¿no? Claro, la habíamos encontrado en hacer la gira patagónica, ¿viste? Tenemos tantos pueblos, tantas ciudades en la Patagonia cuyo único evento en el año por ahí es un festival que va acompañado de una feria artesanal. Entonces, bueno, hacíamos la recorrida, qué sé yo, andábamos por todos lados todos los meses buscando algún lugar. ¿Hasta aquí fuimos consolidando? Esos fueron los cinco primeros años, fue así, ¿no? Es decir, disfrutar del verano en tu lugar, en tu ciudad y después el resto del año girar. Y eso es un sacrificio, es una condición a la que nos hemos expuesto todos los artesanos de la Patagonia. Porque también hemos ido al norte y nos ha pasado de que las ferias empiezan a las nueve de la mañana y terminan a las nueve de la noche y son cuatro días a la semana, todos los días del año es maravilloso. Pero en el caso nuestro, no, acá en la zona nuestra las condiciones climáticas y toda esta cuestión de la que habla la gente que conoce turismo, la estacionalidad que también influye, no se puede, no se puede. Necesariamente se necesita de parte del Estado una inversión o en una feria artesanal techada o en un mercado o una casa concentradora donde estén todos los artesanos, todos los pequeños productores, todos los nuevos emprendedores. Se ha empezado a... Ya tenemos bastantes años de reclamar eso. Y igual nosotros sentimos de que falta, como dice Leo, la mano del Estado a nivel nacional ha reconocido esta economía como una economía movilizadora de trabajo. Pero tienen que entenderlo en los municipios, provincias. Sí, a nivel local falta todavía articular todo ese contenido que uno lo ve, lo escucha, es maravilloso. Pero como que acá no llegó. Pero claro, la articulación en lo concreto es complicado y está cruzado por un montón de cuestiones que tienen que ver con procesos que tenemos que hacer a nivel comunitario los mismos artesanos, los emprendedores, los diseñadores, los productores. Entonces, reconocernos nosotros reconocernos nosotros como parte de esa economía, empoderarnos y decir somos, porque durante mucho tiempo el neoliberalismo nos hizo pelearnos también, atomizarnos y decir sos mi competencia, te voy a salir a matar. Te interrumpo, seguimos en un minuto, están las noticias de las 16 y seguimos en un minuto. Asciende del micrófono por las noticias y tenía que ver con esto, con falta un espacio físico, un acompañamiento, una articulación por parte de los estados municipales, los estados provinciales, el estado nacional, en este caso ha tenido alguna alguna manera de por lo menos visualizar lo que yo sé. Por lo menos lo vieron, eso me decías vos y eso está buenísimo. Sí, nosotros estamos muy contentos de toda esta mirada nueva que hay porque además es una cuestión global, ¿no? Uno sabe que acá está cambiando a nivel global la manera de vida de la humanidad, es como que hay un despertar, entonces nos damos cuenta que todo ese acelere que teníamos ese pie en el acelerador, vamos a ser modernos, vamos a ser tecnológicos, vamos a... Hay mucha gente que puso el pie en el freno y dijo, epa, no, no va por ahí, yo quiero volver a la tierra, volver a la naturaleza y está cambiando el modo de consumir de la gente, entonces la gente quiere consumir saludable, quiere tener contacto humano con la persona que fabrica, con la persona que crea, quiere separarse de lo masivo, ¿no? De lo que es todo igual, de lo, viste, esta cosa de supermercado, de fotocopiadora, de góndola, de góndola, y entonces, y ahí aparece el nuevo valor de los artesanos, ¿no? Esta puesta en valor, esta mirada que nosotros mucho tiempo no la tuvimos, pero que también la presión que hace todas estas nuevas generaciones, ¿no? de buscarle la vuelta a lo ecológico, a lo reciclado, a lo hecho a mano, como hablábamos recién a escala humana, a nadie le importa comprar algo que está hecho mil veces igual por una máquina, entonces todos queremos tener algo que sea diferente, que nos haga únicos, que nos haga especiales, que nos retire de esa fotocopiadora, de esa masificación y en eso sentimos de que, bueno, no es en vano todo este trabajo de volver a rescatar el oficio que decía Leo, ¿no? de hacer una investigación, nosotros, este, sabemos, los juguetes han acompañado la historia de la humanidad desde los principios, y nosotros trabajamos mucho el juguete tradicional, especialmente de América Latina también, porque nos gusta mucho, por ahí cuando empezábamos nos preguntaban porque estaba muy relacionado también a este otro emprendimiento con el que habíamos empezado que era un jardín maternal, pero nosotros igual no lo relacionábamos al objeto, al juguete con la educación, ¿no? Porque esto tiene que ver con las dictaduras, las dictaduras, cuando uno analiza, por ejemplo, la literatura infantil, todo lo que tiene que ver con el libro de texto, el libro que deja, el libro para niños que deja una moraleja, una enseñanza que tiene que ser moralizante, que tiene que ser, es un concepto que surge con las dictaduras y en el caso del juguete, cuando aparecen las dictaduras en América Latina también aparece el juguete didáctico sumado a ese espacio educativo donde el juguete tiene que enseñar algo, si no, no se puede acercar al niño y nosotros hacemos un rescate del juguete tradicional de América Latina que es el juguete que solamente tiene como función el placer, que bueno, no enseña nada, un valero no te enseña nada, un yo-yo no te enseña nada, una herramienta es un concepto una herramienta de libertad, tal cual, para jugar, es así, eso es un juguete, y eso es un juguete, pero bueno, por ahí está todo esto, va asociado a otras cosas, por ejemplo, compartirlo con Pedrito, y sí, papito, compartirlo con Pedrito, eso es importante, son valores, pero no, son valores que transmite el padre, la madre, a su hijo, que ese objeto sirve como un canal también, no necesariamente va al cerebro del chico a decirle que tiene que ir de más grande a más chico, de más claro a más oscuro, motricidad, todos esos conceptos que son así, tan duros, pero que son necesarios también, pero no es que nosotros es como que corremos de lado, porque ahora también hay toda una línea de juguetes que tiene que ver con teorías educativas, con la corriente, con la pedagogía Waldorf, juguetes naturales, natural toys, o sea, a nivel internacional, global, también hay una mirada del juguete como que, aún estando en espacios educativos, tenga una asociación a la libertad, a la naturaleza, al contacto con el medio ambiente, al respeto por el otro, pero a nosotros nos gusta eso, y hago siempre el paralelismo con la literatura infantil, porque, este, Jani Rodari decía de que, uno, cuando recordás para atrás en tu matriz de aprendizaje, en esa cosa que se te queda grabada para siempre, uno no recuerda cuál fue el primer libro de texto de lectura obligatoria de tu escuela, recordás ese primer texto que leíste y que te generó placer. Totalmente. Ese es el primer recuerdo que uno tiene con la historia.